Este jueves 21 de abril, Confidencial Inicas Migrantes presentó en San José, Costa Rica, el estudio Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración. En este evento presencial y virtual se conversó sobre las dificultades que enfrentan los nicaragüenses para integrarse y se plantearon recomendaciones de cara al nuevo gobierno costarricense que asumirá a partir del 8 de mayo con Rodrigo Chávez como presidente. Veamos lo que nos dijo Manuel Orozco, autor del estudio e investigador de diálogo interamericano. Manuel, ¿qué encontró el estudio sobre la integración de los nicaragüenses en Costa Rica y hay alguna diferencia entre quienes llegaron antes de 2018 y a causa de la crisis nicaragüense de 2018? El estudio identifica dos cosas. Primero, que el nivel de integración en general para cualquier población es relativamente bajo. Pero entre los nicaragüenses que llegaron, lo que llamamos la generación del 2018, el nivel de integración es prácticamente mínimo. Podemos decir que uno de diez nicaragüenses está integrado y el resto no. Y algunos aspectos que explican eso tienen que ver con la relación con la forma en que vinieron al país. Razones políticas están negativamente relacionadas con la integración. Ser mujer está negativamente relacionado con la integración. Y de igual forma, hay otros factores que inciden también con la integración, pero estos, digamos, son los dos más fuertes. ¿Por qué llegar a Costa Rica por razones políticas está correlacionado negativamente con la integración? La razón principal es que el factor político tiene un efecto inmediato de la salida urgente del país. Por razones de amenaza, persecución, acoso, entre otros, que hacen que uno básicamente no piense, no planifique y llegue a otro lugar sin preparación. Es decir, sin lazos, sin vínculos, etcétera. Entonces llegas en una condición de mucha mayor vulnerabilidad que es el que planifica su salida. Y esa vulnerabilidad se refleja en el nivel de integración. Después hay otros aspectos importantes que tienen que ver con lo político. Por ejemplo, el hecho de que tu trauma personal previene integrarte en la sociedad porque tu memoria de alguna manera está allá sobre la situación que ocurrió en el país. Y eso obviamente te jala. No contribuye a que uno trate de acercarse a esta nueva sociedad. Y el trauma es una cuestión muy difícil con la que uno lidia. Hay personas que pueden pasar seis meses hasta un año simplemente en resolver la realidad de que aquí vinieron a quedarse. Mencionas en el estudio el sentido de la impermanencia o esa creencia o ilusión del NICA de regresar a Nicaragua. ¿Es eso un impedimento, un obstáculo para la integración de los NICAS en Costa Rica? La ilusión de la impermanencia lo que hace es detener en el tiempo la decisión a integrarse. Es decir, hay factores personales y hay factores institucionales que facilitan la integración. Los factores institucionales, por ejemplo, son la regularización, el acceso a servicios del Estado, la percepción social que tiene la sociedad huésped de los extranjeros, pero después hay factores individuales como la experiencia personal, la experiencia política. Los inmigrantes en general de cualquier nacionalidad tienen este concepto de que yo solo voy por un rato, yo vuelvo después. La razón principal es porque emocionalmente uno necesita tener un concepto de pertenencia y arraigo a algo con lo que yo me pueda asir y lo que más me hace a mí, lo que más me conecta a mí es mi lugar de origen. Entonces uno no quiere soltar eso, uno se quiere mantener eso, pero en la medida de que el tiempo pasa y vos seguís aferrándote a algo que, por ejemplo, la novia que ya no me quiere. Ya la madre se casó y sin embargo yo sigo enamorado de ella y no quiero meterme con nadie más. Lo mismo ocurre con el inmigrante y los nicaragüenses porque la situación es más políticamente compleja de una realidad, de una dictadura que ves que puede caer pero no va a caer y entonces estás todo el tiempo pensándolo varias veces y mientras tanto la vida sigue. Entonces lo que hace es postergar la integración en el tiempo. Mencionaba el politólogo Alberto Cortés Ramos en el evento de la presentación del estudio que tuvimos que Costa Rica no se termina de reconocer a sí misma como una nación de migrantes y eso también es un obstáculo para lograr esa inserción plena de los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Comparto un poco lo que dice Alberto en el sentido que los costarricenses tienen un concepto muy nacionalista de la cultura política. Para el costarricense el concepto de nación está atado, de estado de nación está muy atado a la identidad política nacional. Yo soy costarricense, yo creo en la virgen, yo creo en mi revolución civil, mi guerra civil y en mi estado. Esos elementos están muy enmarcados y el costarricense es abierto hacia los extranjeros. Eso no significa que es abierto a que esos extranjeros se vuelvan parte de uno porque hay un límite que establecen de que la historia no se puede compartir. La historia por la que ellos han construido este estado-nación no es compartible y ahí es donde digamos hay un error en la percepción que ellos tienen pero lo que genera es una política pública que no es favorable a la integración completa porque el concepto de multiculturalismo no es bien internalizado por la cultura política costarricense. Y eso lo ves también en función de los aborígenes costarricenses, los afrocaribeños costarricenses en donde todavía vos pensás en Limón como aquel lugar que está allá, está en Costa Rica pero está allá. Manuel, los resultados de la encuesta sobre las condiciones de vida o la calidad de vida de los nicaragüenses son muy parecidos a los que hemos visto a lo largo de los años. Hace 20, 30 años los nicaragüenses tenían los mismos salarios bajos, tenían los mismos empleos. ¿Por qué hay una movilidad social poca o nula? Bueno, una de las razones es porque la mano de obra nicaragüense que emigra es una mano de obra poco calificada y ellos se logran integrar a la economía local mediante la oferta de servicios de trabajo poco calificado. Trabajadores domésticos, guardas con poca calificación, construcción, algo de agricultura y servicios en general, restaurantes, limpiando, etc. Sin embargo, una vez que vos te integrás al mercado laboral con calificaciones bajas, tu capacidad de salirte del entorno de ese mercado laboral y entrar a la economía del conocimiento o la economía digital requiere una inversión sustancial de tiempo y dinero y los migrantes no tienen esos recursos. Entonces, al final terminás que 10 años después seguís trabajando en la misma cosa. Ganás un poquito más, pero 10 años después vos podrías estar ganando un 100% más de lo que ganabas hace 10 años y sin embargo solamente ganás un 25% más. ¿Qué recomendaciones le plantearías al gobierno del presidente electo Rodrigo Chávez acerca de la integración de los nicaragüenses en Costa Rica? Hay cinco aspectos importantes que debería tomar en cuenta este nuevo gobierno. Primero es el relacionado con la política exterior. La política exterior costarricense ha sido muy consistente en relación con su vínculo con Nicaragua en términos de abogar por derechos humanos y democracia como uno de los pilares de la política exterior costarricense. Segundo, el respeto a los tratados internacionales y tercero, la creencia en la solución pacífica a las controversias. Esos tres pilares de la política exterior costarricense de alguna manera sustancialmente se reflejan en su relación con Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua es miembro del SICA, como lo es Costa Rica, y ha violado el Tratado Regional de Seguridad Democrática. Esa violación tiene implicaciones de penalidades. Nicaragua, como Costa Rica, es parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los préstamos que recibe Nicaragua de parte del BESIE van acompañados de cláusulas muy importantes. Cláusulas sobre lavado de dinero, prevención de lavado de dinero, sobre corrupción, que tienen efectos importantes sobre estas dinámicas. Y nadie le está pidiendo, rindiendo cuentas a Nicaragua sobre eso y el rol de Costa Rica es importante. El segundo aspecto importante que tomar en cuenta sobre Nicaragua tiene que ver con la condición de los nicaragüenses en Costa Rica y su regularización. Es importante que se acelere el proceso de regularización de los nicaragüenses que pidieron refugio, porque eso incide sobre su integración. Y el elemento de integración no es importante por razones formales, sino que entre más integrado estás, mayor contribución estás haciendo a la sociedad costarricense, cultural, económica y políticamente. El otro aspecto importante que considerar tiene que ver que el gobierno de Costa Rica tiene que tener una política transversal sobre inclusión social a través de los gobiernos locales. Y esto es muy atípico en Costa Rica. El gobierno costarricense no trabaja con los gobiernos locales en temas de migrantes. Y hay aspectos puntuales en donde podría estar involucrado en eso. Por ejemplo, en temas de protección de derechos laborales, en donde las oficinas locales de los gobiernos municipales podrían estar ahogando por eso. Acceso a las bolsas laborales es otro. La cuarta recomendación que me parece importante de tomar en cuenta tiene que ver con el tema de integración económica de los inmigrantes. Y aquí hay que pensar un poco de forma más creativa aprovechando, por ejemplo, las leyes de zona franca que existen, que se podrían instalar en la frontera norte con Nicaragua para captar fuerza laboral nicaragüense en alianza con el empresariado nicaragüense en Nicaragua. Por ejemplo, el sistema bancario regional tiene mucho componente nicaragüense, Promérica, la FICE, entre otros, que podrían estar haciendo alianzas compartidas con el gobierno de Costa Rica de invertir en call centers, por ejemplo, en centros de maquila de diferente tipo, también invertir en cooperativas agrícolas en los grupos de refugiados donde están los campamentos y después están aspectos como el comisariato de la mujer de la trabajadora doméstica. Esas cosas son importantes de integrar como parte de un proceso de formalización de la fuerza laboral nicaragüense en Costa Rica. Y el último elemento es ya el aspecto curricular. El currículum sobre educación cívica costarricense tiene que actualizarse, modernizarse, ante una sociedad multicultural y multinacional. No es solamente el que hay más de medio millón de nicaragüenses en Costa Rica, pero también hay venezolanos, cubanos y otras nacionalidades. Hay los americanos, por ejemplo, son la quinta población más importante migrante en Costa Rica. Entonces, es importante tomar eso en cuenta.